Y si no supieras mi dolor, no respondieras a mi amor Y igual no hagasme sufrir, porque tú sabes que sin ti La vida es nada para ti, tú bien no sabes que algún tipo de feliz No hay en el mundo para mí otro tan muy amaril Que yo le pide mi pasión y que le pide mi corazón Porque tú eres ese ser, ha elevado mi bebé Y que le pide mi vida y me hagas amor Y si no supieras para ti, me da por la vida de tu amor Y cuando yo no sé tu amor, yo no quiero ir con tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para ti Y cuando yo no sé tu amor, yo no quiero ir con tu amor Y cuando yo no sé tu amor, yo no quiero ir con tu amor Y cuando yo no tengo esas, ha elevado mi bebé Y cuando yo no quiero ir con tu amor Bueno, yo espero que les haya gustado nuestra versión de